Uy, vamos a llamar a este marica para ver si va a llegar a la fiestica Hola, Joe, güey ¿Qué hizo, perrito? ¿Dónde anda? No, parche, acá en mi casa, güey, acá de llegar de la U Ya pasó por usted para ir a una fiestica, es súper sano ¿Qué está? ¿Pero piso estará en dónde, güey, güey? No, pues dale, listo, recógeme Marica, se apagó la moto, se apagó la moto No, pero no se apagó la moto, no, parche Le toca que empuje, perro No, parche, como es que tengo que empujar esta moto, güey, o no Bueno, vamos a ir en mi carro, parche, no Bueno, perrito, llegamos a la fiesta Nos vamos a enloquecer, nos vamos a ver locos Bueno, al menos hay comida, güey Hola, bebés, ¿cómo están? Hola, cookies, le presento a mi amigo Hola, mi amor, cookies Mucho gusto, mucho gusto Sigan, sigan, sigan Vale, gracias Bueno, perrito, welcome to the party Bueno, perrito, tiene que volverlo loco, tiene que enloquecerlo Mi amor, tú tranquilo, que de eso me encargo yo Bueno, perrito, tómese la primera No, pero sí, vale, sí, vale Sí, vale, sí, vale Tómate la primera, mi amor Dale Dale, por mí Si veis, sí, cu... Como lo mueve esa muchachota Metiéndole al jambo o acá se bota No, por mí, de una A ver si lo quiero mucho, bro Muy feliz Perro Usted es uno que no toma, ¿no? No, 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 no ¡Gracias!